...que nos gustan, pero no podemos morir haciendo lo que no nos gusta. Tenemos que vivir haciendo lo que nos gusta, todo el tiempo. Tratar de... Esa es la meta. Y para todos aquellos que se quedaron en la oficina haciendo lo que no les gusta, los invito a darme la vuelta al mundo ahora. No me regales más libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Yo lo soy, las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las urinas del Señor nunca me paquen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada, yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara, cuando me levanta yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el culto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo